¡Ema Nuevo, Disco Nuevo! El impresionante Omar Rojas Bailamos suavecito Es el Grupo Julius Jumbia Y esta noche Saludamos Toda la gente del Grupo Maravilla Siempre con la Fania Y que venga el chao Fania El impresionante Omar Rojas Esta noche Para el mundo allá en el cielo Y la excusa para estar mal Su amor es Fátima Mi famoso Chetarri Y su amor es el La mala burra Impresionante Porque tú eres Y siempre serás Mi primer amor Impresionante Omar Rojas Mariano 97 Todos los muñecos Chichipucho Y Juan y Karen y Jacky Marlene y Clara Muñecos de papel Impresionante Omar Rojas Impresionante Y a Juan y Jimi Y su amor y Erika Siempre con la Fania Impresionante Para mi chamanco Mi primera amor Y sin Chorris y su hermosa atriz La linda dijo Mi cosa y el famoso López Y su amor Rebeca Padrinito Mi primer amor Inverso Adictos a la Fania Porque tiene ritmo y el sabor Te muestro porque eres el mejor Impresionante, onda roja Mi chinita Junior Rode La banda de Chilis Estrambalostan Contén el castillo Siempre con la paria La unita y siete Saludos para el hermano de otro Y a ti bien y mismo Para Renny y Giovanni Siempre con la paria Para el derecho el tonto y el gatito La banda de Barraja Oca Siempre con la paria Impresionante Llegaron los guacacos Y el mercado zapata Y todos los chicos milos Por las ciencias de aves Chicos malos Chicos malos Impresionante Mi primer amor Mi primer amor Conchito Y toda la doble Es impresionante Impresionante Y siempre con la paria Mi primer amor Para Robert y su esposa Ibon El famoso chiquirrampo Y su amor dulcecita Carroñeros de la Rusia Mi primer amor El banda roya Allí del chiviano Chamacos de gallera Chiquirrampo Y cachetes Manoelito Juelo Toñito Chiquirrampo Chiquirrampo Fábrica